Cabe comentar que en este plan de intervención puede ser, por su potencialidad, el generador más importante para el desarrollo, la movilidad social, la prevención de la violencia y es, y podría ser, como decimos, la política pública más eficaz con que cuente el Ejecutivo Estatal para resolver la problemática y las necesidades de los grupos más vulnerables de las ciudades del Estado. Es de recordar que ese plan fue diseñado por el DIF Estatal, encabezado por su presidenta Berta Gómez de Duarte y la Secretaría de Desarrollo Social, por otra parte, y también involucrando a diversas áreas a las cuales se han sumado las dependencias federales para poner en práctica este plan. Cabe comentar que fue Berta Gómez de Duarte quien desde el inicio consideró fundamental definir con precisión los aspectos en que se enfocarán, las estrategias a realizar y los diagnósticos sobre las necesidades y problemáticas específicas, tomando en cuenta la opinión de las personas a las cuales irían dirigidas y en cada colonia o núcleo de población, para lo cual desarrollarían reuniones públicas con sus habitantes a fin de solucionar a la brevedad posible la problemática específica que se plantee o detecte. En ese plan se han venido participando diversas dependencias gubernamentales, instituciones educativas, cámaras empresariales y organismos de la sociedad civil, que se han convertido en promotores de los valores para fortalecer el tejido social de los chihuahuenses. Como hace días, el plan se aplicó en colonias y jardines de Oriente, Punta Oriente, Praderas del Sur, Sierra Azul y Paseo del Camino Real, entre otras, en la ciudad capital del Estado. Y ahora cabe mencionar que en este 14 de agosto, para la ejecución de ese plan y darle seguimiento, se involucró el ejército mexicano. Así es, se ha sumado el ejército mexicano al plan y a cuya labor se incorporaron también centenares de vecinos de la colonia Nuevo Triunfo y Porvenir, ubicados al norte de la capital y en cuyas colonias, pues se realizarán las acciones y obras para realizar y actualizar el plan de intervención social en las mismas. Se pusieron en marcha y debido al diagnóstico previo que se hizo de las necesidades y prioridades con que contan estas dos colonias. Su intervención, la intervención del ejército mexicano, fue la limpieza del arroyo Los Arcos y la atención inmediata de abasto de agua potable en algunos sectores de ambas colonias. Cabe destacar que del estudio aplicado por personal de diversas dependencias de los tres órdenes de gobierno, bajo la dirección y coordinación del DIF estatal, arrojó que de 2.800 viviendas, 111 están abandonadas. 1.543 personas accedieron a responder las preguntas del diagnóstico como parte de esta actividad y de las cuales arrojaron 46 como, pues, carentes del servicio médico y 245 no tienen acceso a seguridad social y 169 personas reciben ya atención médica especializada. En el diagnóstico participaron 540 voluntarios y donde se recogieron 7 toneladas de basura en dos horas de trabajo por lo que se refiere a la limpieza. Se informó también que los gobiernos estatal y municipal realizaron con anterioridad más de 17.000 acciones en materia de salud y desarrollo social. Al respecto de este plan de intervención social, cabe destacar que debe ser la estrategia de gobierno, madre de todas las batallas para enfrentar y resolver los rezagos que padecen las personas y familias más vulnerables, y que residen en las colonias más rezagadas en materia de infraestructura, salud, desarrollo humano y comunitario. Sí, este plan de intervención social viene a ser la política pública más trascendente del Ejecutivo estatal. Al respecto, seguiremos dando cuenta a ustedes sobre las acciones y obras correspondientes a este plan tan importante para la sociedad chihuahuense, el cual, desde nuestro punto de vista, deberá ir evolucionando y perfeccionándose para no convertirse en un simple plan asistencialista, sino que llegue a ser un modelo de intervención autosustentable, participativo e incluya a todos los vecinos de las colonias que se pretenda beneficiar, resolviendo sus necesidades y problemas sociales, económicos e incluso...